...de fútbol, y si Fernando, cada vez que nos sentamos en esta cabina, lo único que queremos es ver, buenos partidos y buenos goles. Presten atención a sus pantallas porque ahí le encontramos al once del equipo local. Tenemos que enantar con un 4-4 golos, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura, y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Gullick, el disparo de Gullick, que día en el final se arrepintió la pelota de Sirius por arriba del travesaño. Ahí está la pelota regresando, Eden Hazard, Alexander Kolarov, Walker, Auspili Kuita. Mira Marito, qué par de estrellas que tenemos hoy, una en cada... ¡Ah, la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Cristiano Ronaldo, se van acercando, viene una oportunidad clara, todo pelota en la barrida. Toni Kroos, con la pelota Carvajal, el cruce que ya está esperando Cristiano. ¡Esa pelota es de Gullick! Gullick, ¿no Marito? Cuánta personalidad en la cancha. Y qué pedazo de goleador, ¿eh? Ed Hazard. Toni Kroos, con la pelota Carvajal. ¡Epa! ¡Esta es buena! Para definir la Kroos, fantástica atajada de la Biblia Guía. ¡Selgio López! ¡No! ¡La pelota es absorbido por el perdido! ¡Kyle Walker! ¡Ahí la tiene Ronaldo! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Justo a tiempo! ¡Todo termina en un saque de meta! ¡Azard! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Han perdido el balón! ¡Croos! ¡Con la pelota Carvajal! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Azard! ¡Y sigue avanzando, tratando de... ¡Claro! Y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. ¡Ahora Jordi Alba! ¡Pettín! ¡Se apoya en la raya! ¡Tibala! ¡Ronaldo dominando la pelota! ¡No es pobre técnica! ¡Es que no tienen técnica! ¡Mangolan! ¡Rápidamente devuelve la pelota! ¡Bale! ¡Pudo hacer mucho más! ¡Bucco! ¡Carril por afuera! ¡Rude Wallet que se queda con el balón! ¡Aspidicuita! ¡Jordi Alba! ¡En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que de cáptera dejemos tocar la pelota! ¡Bruin! ¡Groos! ¡Azard! ¡Y Pipe Higuaín! ¡Como Roberto, pero menos un niño! ¡Corta bien esa pelota! y ahí se otorga el tiro libre de Bruyne Cristiano Ronaldo Río Ferdinand se acerca zona de ataque Manu Petit se quedó sin recursos nada más que en el cortiro Cristiano ese balón que sigue con vida ha recuperado ya lo pronto para su equipo Bale Cristiano una atajada tranquila para el artiro balón interceptado han completado la jugada quizá por acá encuentre la oportunidad Kropp, blanco atrás y paro que tapa la defensa lateral Marito y se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla bueno creo que se pasó un poquito y se la merece y la pelota que va nuevamente el compañero Manu Petit con ella Pablo Dybala ahí está regalito adelantado que lo tome y se la lleve Bale transporta la pelota zona de ataque Tony Kroos hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Higuaín Walker Aspilicueta el árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 no fue un que nos dice que ha terminado a la segunda parte y la fe ... Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana En el Santiago Bernabéu Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Juega el balón de vuelta Ahí va Cristiano Justo a tiempo Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Con la pelota Carabajal Entra el jugador y pisa tinta uno Sergio Ramos Mangolan Aspilicueta Jordi Alba Raspo Se van acercando, viene la oportunidad clara Va atrás el cintri, es bueno ¡Gol! Llega la ventaja, ¿tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado ¿Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito? Es que a veces no hay que pegarle fuerza Hay que no pegarle allá, donde el arquero no llega Arranca nuevamente el partido Uno a cero Era buena la intención, pero les cortan el balón Raspo Y devuelve la pelota Aquí puede haber una oportunidad Cristiano Ronaldo ¡Ojo que se puede venir la contra! Ahí la tiene Jordi Alba ¡Recibe la bocha! ¡La puede definir! Están ganando fácil la pelota Puede meter una diagonal La pelota es de Dybala ¡Rospo! ¿Habrán preparado algo para el córner? Deciden jugar así el tiro de esquina No está solo, tiene compañía Y nuevamente otro tiro de esquina ¡Córner en corto! ¡Kunic! ¡Le pegó Ronaldo! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que, no sé si es merecido Pero, los goles son los que marcan la diferencia Y esa pelota pasa a Pina por debajo del travesaño Pasa por debajo del travesaño Pero ha ido con muy buena dirección Era imposible para él Y por ahora la pizarra Dos a Ciro Cristiano Fácil recuperación del balón Ahora Jordi Alba Se logra meter por la banda Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla De Bruyne Se acerca y crea peligro Gross La ha dejado la pelota justita el rival El balón está suelto ¡Buen disparo! ¡No tampoco lo adquiro! Kyle Walker Esa pelota es de Gullit Rashford Ahí está, regalito adelantado Que lo tome y se lo lleve Balón interceptado No ha completado la jugada Transporta la pelota Sona de ataque Sin problema la bocha para el arquero Cuando quiere le tira un peluche Le quedan 20 minutos al partido Interceptando el pase Rashford Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Cristiano dirige el ataque Era una jugada que prometía Pero la han cortado bien Rashford Río Ferdinand Llega cortando bien Y recupera A jugar el fútbol con las manos Jordi Alba A espilicuita A espilicuita Ruth Gullit Que se queda con el balón Se acerca Zona de ataque Muy bueno El rock Lo pegó Ronaldo Entró Gol 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 Ha jugado el partido Soñado Hat-trick Memorable No hay duda que se levantó con el pie derecho Mario Le pega el arco y la clava siempre No sé con qué pie se levantó Pero realmente Le pega con la derecha O le pega con la izquierda Valente Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota Ahí la tiene Ronaldo Tiempo para centrar bien Le dan espacio además Intentan sacar la pelota No pueden hacerlo Hay espacio suficiente para avanzar Ahí la tiene Ronaldo Estaban armando bien la contra Al final no llega nada La maneja Kroos Cristiano otra vez la tiene Le sacan el balón y se escapa Tony Kroos Seis minutos más Y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Era buena la intención pero les cortan el balón Guernsey Buena pelota larga La va a dominar Se va directo al arco Gol Para decorar un poco el resultado Nada más Y por ahora el marcador 3 a 1 Mario anotan Pero les queda todavía mucho camino por recorrer Solo un gol de consuelo parece Si lastimosamente este partido ya está definido Hace un equipo que se ha entregado totalmente Higuaín Rashford Higuaín Aquí puede haber una oportunidad Le pegó Ronaldo Y este gol va a subir Y este gol va a subir porque Marito va a ir fuera de juego Siéntense señores No se levanten No lo griten Que no vale nada No será tarde ya para este estilo libre No será tarde ya para este estilo libre Ahí la tiene Jordi Alba Y así le quedó Higuaín No da Chumple que le metió la pelota Es un deporte de equipo Mario Pero ahora hay que caerle encima solo a uno parece Es lastimoso lo que vamos a decir Fernando Pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando Muy cerca ya del final del partido Y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar Se ha terminado Este partido Señoras y señores El árbitro señala el final Ahí la tiene Jordi Alba Y así le quedó Higuaín Ahí la tiene Jordi Alba Y así le quedó Higuaín No da Chumple que le metió la pelota Ahí la tiene Jordi Alba Y así le quedó Higuaín No da Chumple que le metió la pelota Ahí la tiene Jordi Alba Y así le quedó Higuaín Se van acercando, viene una oportunidad clara Más atrás del C Gullick Le pegó Muy bueno, el robo Ahí la tiene Jordi Alba Muy bueno, el robo Muy bueno, el robo Comienza la primera parte Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico Con el planteamiento que vemos en pantalla Un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados Esto será un tiro libre Alexander Kolarov Lleva la pelota a zona de peligro Ahí va avanzando con la pelota Ahí está el Pipita Le saca la pelota que sigue libre Falta y tan temprano en el partido Milinkovic Milinkovic Vaya providencial recuperación de pelota Ahí se viene la transición a toda velocidad Muy buen anticipo del balón Esa pelota es de Gullit Se van acercando Viene una oportunidad clara Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Gol! Y ahí está Tenemos el primer gol del partido Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora El partido que recibe su primer gol Estamos 1-0 Esa pelota es de Bully Entra el jugador y quizá tenga una ¡Le pega la pelota! ¡Gilante gol del portero para abrazar la pelota! Marcial El Pipa Higuaín Se acerca zona de ataque Esa pelota es de Gullit Hyun Min Son Walker Aquí tiene apoyo Este es para quemarse el festeje ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol y marcar el del empate! Es impresionante la forma de convertir de este chico Ha llegado el empate que equilibra el partido ¿Se podrá definir? Y la pizarra por ahora 1-1 ¡Empa! Este es buena ¡Melenkowicz! ¡Puede ser un buen tiro libre! ¡De Bruyne! ¡Qué mal le ha pegado el tiro libre este chico no practica! Yo no sé si era para pegarle tal y como lo hizo Pero el remate horrible ¡Marsiel! ¡Kyle Walker! ¡Marsiel! ¡Walker! ¡Hermosa asistencia y peligro! se acerca y crea peligro vira, buen disparo se abre espacio y puede ser una oportunidad pegan un defensor ¡Gol! Diego le encontra gol en contra sí señor vaya casualidad o vaya fortuna para el equipo que patea porque se pega en el compañero del arquero pero nada puede ser la pelota está adentro se ha equivocado el traslado estos muchachos se andan regalones hoy Ruth Gullit que se queda con el balón Walker lleva la pelota a zona de peligro Higuaín Kevin De Bruyne quiere probar De Bruyne les aviso se ha cruzado oportunamente Sergio Ramos Marcel toca rápido y bien ahí la tiene Ronaldo aquí puede haber una oportunidad Ruth Gullit que se queda con el balón Jordi Alba bueno bueno el entrado la pelota sigue suelta Higuaín De Bruyne controla la pelota y sigue ojo con Higuaín John Minzon de Bruyne quizá por acá encuentra la oportunidad el Kun Agüero están los goles memorables y aunque se quieren olvidar inmediatamente este es uno de ellos ha sido un enorme gol este partido digno de marcar una competencia muy muy cerrada y avanza con la bocha Ronaldo Kyle Walker transporta la pelota a zona de ataque le va a pegar y puede ser ahí está y se adelanta no puede controlar el balón interceptando el pase el juego que se abre para encontrar espacios por adentro y ahí siguen con la precisión en los pases uno tras otro Rosfo le pega y pasa cerca la pelota Kyle Walker esa pelota es de Bullitt Jordi Alba mira que se hace dueño de la pelota pocos jugadores Mario se convierten en sinónimo de la posición que ocupan y muchos creo en algún momento llegaron a jugar de vira en honor a Patrick sí la verdad que sí porque era un jugador aparte ahí está Cristiano para definir gol para esto es que estaban jugando Mario para ponerse arriba han hecho todo bien y se merecían este triunfo un gol que cae justo al llegar al descanso Mario servidita tiene la charla del entretiempo el técnico sí una pausa y esperar aumenta en el segundo con ella de Bruyne la pelota pegadita al pie de de Bruyne se termina la primera mitad el marcador es de 3 a 2 es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte nada más que un jugadorazo como Cristiano ¿qué te ha parecido? esto se dice son goles psicológicos mira que marcas vamos con el segundo tiempo Alexander Kolarov se acerca zona de ataque Irving Lozano puede ser un buen tiro libre Gullit la pelota sigue con vida gran atajada ahí está el árbitro diciendo que es lateral Auspili Kuita Ruth Gullit que se queda con el balón no tenemos mucho tiempo para repasar todo el currículum de Ruth Gullit pero con decirte que fue balón de oro en el 80 buscarán desde el corte del empate ahí va la pelota y pinta bien Ronaldo dominando la pelota Marcel con qué facilidad le sacó la pelota se acerca y crea peligro Irving Lozano Dimo Werner De Bruyne la tiene ya tiro libre peligrosísimo Kulolo Kulolo ha tapado muy bien esa pelota Ruth Gullit que se queda con el balón y avanza con la bolcha Ronaldo esa pelota es de Gullit Kyle Walker Marshall y la pelota que va nuevamente el compañero este Ferdinand y saca la pelota hasta el otro costado era falta pero el árbitro lo dejó seguir fenomenal aquí puede haber una oportunidad impresionante la defensa Rashford muy buena devolución Rashford de Bruyne lo dejaron sin pelota sin ganas sin vergüenza John Minzon ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella ojo que lo puede empatar formidable la comba como dice el licho Mario Tanto va el cántaro al agua bueno se rompe y se rompe el arco ya era hora ya era hora porque la cantidad de oportunidades que ya había perdido no era para menos que en una de ellas pudieran anotar que gran gol con este se bate el partido un encuentro definitivamente no apto para Cardíacos transporta la pelota y esta pelota que se va da el gol era muy buena la intención que empezó el sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto pero no le pegó bien yo vinco Colarón entra el jugador y quizá tenga una Kyle Walker Milinkovic están ganando fácil la pelota balón que le queda a Patrick que irá Ruth Willitt que se queda con el balón fue por jugadores como Ruth Willitt Mario que Holanda de nuevo se vuelve a instalar en los lugares de prominencia del fútbol mundial uno de ellos fue Bulle porque después estaba Van Basten había muchísimos grandes jugadores que dieron a esta selección de Holanda una característica muy especial y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido interceptado justo a tiempo se llegaron a juntar pero al final no pasa nada en ataque no hay profundidad Alexander Colarón se viene un lateral el técnico busca cambiar para mejorar la situación a Sergio Ramos lo buscan a ahogar con la presión pero tiene salidas se abre Puzzle puede ser una oportunidad y entra gol gol esos cambios que hacen ver como genios a los técnicos el resultado y que manera oportuna de responder le cayó justo el jugador para que este la empujara ya vamos por los 37 del segundo tiempo y ahora que quiere meterse por la banda yo vinco pierde el control del balón o se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar ley de la ventaja siga siga lo felicito se acerca zona de ataque por ahora por ahora se imponen los de atrás esa pelota es de bull colarón colarón último minuto del partido ojo a este equipo le está ajustando demasiado mover el balón de un lado a otro jugamos 120 segundos más de fútbol en este impresionante de peligro ha acordado muy bien el trayecto de la pelota ahora Jordi Alba 7 esa pelota es de bull el trayecto el trayecto el trayecto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suárez. Iguain. Kyle Walker. Quizá por aquí. Yeah. Iguain. 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 Gracias. 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 Gracias.